Ha llegado la hora de tener el inventario de tus sueños, abre cajas, consigue skins increíbles, mejoralas para skins exclusivas y envíatelas a tu inventario de Steam de una vez. Skin Club, skins geniales para todos. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el segundo vídeo del día de hoy vamos a abrir paquetes souvenir y vamos a por las mejores skins. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. ¡Vamos a ver si tenemos suerte! ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, de nuevo 50 paquetes souvenir. El otro día sacamos esta Glock, como veis, de el equipo de 9Z contra ENCE. Hoy os he traído cajas distintas, la caja de ANCIE en donde nos puede tocar la mejor M4A1S del juego sin lugar a dudas. También os he traído, si no me equivoco, para buscar la caja dorada. Y por último, acabaremos con estos paquetes souvenir de Miraste de nuevo para buscar el AVP Hydra. Así que chicos y chicas, ¡vamos al lío! Paquetes souvenir de ANCIE en, como veis, mapa, si no me equivoco, que jugó 9Z. Así que vamos a ver si tenemos suerte, vamos a ver si podemos conseguir la M4A1S, que sería una auténtica barbaridad. Estaré, por supuesto, abriendo también paquetes souvenir de los nuevos partidos que haya en esta fase de leyenda. De hecho, hay auténticos partidazos chicos y chicas. No me va a temblar el pulso, quiero volver a sentir lo que es ver un arma de categoría roja en mi frente. No sé ni cómo decirlo, tío. Pero vamos al lío, vamos a ver si podemos conseguirlo. Y mientras vamos a hablar de todo un poco, si os parece bien, ¿no? Bueno, que se os apareciendo esta fase de leyendas. Yo ya os lo adelanté, chicos y chicas. Desde mi punto de vista va a haber un montonazo de sorpresas, es un pick-em que está muy, muy jodido. Yo creo que mucha gente se va a quedar sin diamante por esta fase de leyendas. El 0-3, el 3-0, equipos que van a dar la sorpresa. Es que va a haber de todo, va a haber de todo. Este mage yo recuerdo, no sé si recuerdo, por cierto, bueno, categoría azul, aquí tenemos partido 9Z contra Liquid. Que también hay que hablar de Liquid eliminando a Astralis. Cosa que personalmente no me esperaba en mi vida, porque el nivel norteamericano no es el mejor del mundo a día de hoy. Y el equipo de Astralis, la verdad, tienen que estar bastante tristes después de lo que ha ocurrido, ¿no? Irse con un 2-3 en la primera de cambio, uff, el launch hubiera sido sensacional, chicos y chicas. La verdad que la colección de Anthem me parece una de las mejores del juego para abrir, si os apetece. Como digo, tiene skins muy, muy, muy guapas. Como veis, está... ¡Au! Fijaros. O sea, tiene un color muy, muy bonito. También, por ejemplo, la MAC, que además con las pegatinas doradas quedan súper bien. Esta personalmente no me gusta mucho. Hay mucha gente que le mola. Esto me parece, yo qué sé, parece del mercadillo de tu pueblo, ¿no? Cuando vas a comprar ropa que lo ves ahí y dices, pero por favor, esto no me lo voy a poner en mi vida. Pues nada, nos abonamos a la fama, chicos y chicas. Mientras también voy a abrir un poquito de las dos. Aquí al menos, por ejemplo, categoría rosa. Tenemos esa UMP Fade maravillosa. Y, por cierto, ya que os estáis quedando en el vídeo, ya que os estáis quedando viendo cómo pierdo dinero, tengo una sorpresa para vosotros, chicos y chicas. Y quiero que me digáis en los comentarios qué me gustaría que hiciera con ella. Enfoca Editor, porque para lo que me ha tocado, aquí tenéis el Steam Deck, chicos y chicas. Me acaba de llegar. Actualmente estoy instalando juegos. Estoy instalando el Counter Strike. Estoy instalando, pues mira, el Shadow of Mordor para probarlo, el Jazz of War, el Dragon Ball FighterZ. ¿Cómo hacemos nuestro primer vídeo abriendo cajas con el Steam Deck? Decídmelo en los comentarios, pero quiero liarla, quiero hacer cosas guapas de este espectáculo. Lo voy a poner ahora mismo para que se instale el Counter Strike. Y vamos a ver qué tal funciona. Ha habido gente que me ha dicho de todo. Black no va muy fluido, otros que piensan que sí. Yo lo voy a testear. Bueno, de hecho, uno de mis vídeos quiero que sea testeando el Steam Deck. El caso es, no sé cómo grabar personalmente. No sé si hay alguna forma o alguna salida que tenga. Salida, ya sabéis, HMI y tal, ¿no? Esto se debe poner de alguna manera. Aquí tiene una salida, pero es extraña de cojones. No sé si alguien sabe si puede redirigirse. Es para grabar con el OBS de alguna forma para que veáis lo fluido que va. O si no, tendré que poner la típica cámara, a lo mejor para la... Lo típico que cuando abro cartas, ¿no? De esas de Counter Strike, pues me pongo el Steam Deck y ya estaría. Creo que va a ser lo mejor personalmente. Pero tengo muchísimas, muchísimas ganas de corazón de hacer algo alrededor del Steam Deck. Está la coña de abrir cajas, pero quiero ver si cuando yo voy a viajar a otro... Mira, por ejemplo, dentro de un mes, chicos y chicas, me voy a Lisboa, ¿no? Pues en Lisboa digo, venga, me apetece un Counter así de risas. Y lo pueda jugar. Que vaya fluido. Que lo sienta bien. Que lo sienta cómodo. Pero también vamos a ver cómo va el tema de... Porque tiene... No sé si se aprecia los joystick, ¿no? Pero tiene esta parte que es como si fuera... Es una parte totalmente sensible. Es un touchpad para simular lo que sería... Como si jugara con el ratón para que tuviera más precisión. Es que tengo unas ganas de jugar, tío. Lo que pasa es que aquí la conexión Andorra Telecom no va muy bien. Va más lenta que el caballo, hermano. No os voy a engañar. Llevo para que se me instale 40 GB del Shadow Mordor. Si no me equivoco... Pues ya llevará una hora. Es que son 40 GB las cosas como son. El Counter no sé cuánto ocupa. La verdad espero que ocupe menos. Pero como veis estoy hablando de todo. Menos de las cajas. Porque para la puta mierda que me está tocando. El otro día no fue mal con esa morada de 9Z. Pero el día de hoy la cosa pinta y se antoja bastante complicada. Así que nada, ya me diréis en los comentarios. Y lo dicho respecto al piquen. Vamos a ver cómo avanza todo. Os recuerdo que a medida que vayáis subiendo de categoría vuestra moneda. Podéis canjearlo por un paquete de souvenir black. ¿Qué me recomienda comprarlo o venderlo? Pues depende, depende. Al fin y al cabo yo creo que las skins souvenir van a bajar bastante de precio. Porque ya no están las firmas. Os recuerdo que ahora solo están los dos equipos. Está el logo del evento y está el logo del mapa. Al no estar las firmas, las skins souvenir que vayan saliendo van a costar menos dinero. Y las skins antiguas van a valer bastante más dinero. Yo creo que se van a revalorizar una auténtica barbaridad, chicos y chicas. Así que estaremos muy atentos. Y disculpad que esté mirando el móvil. Porque voy a ser tío. Voy a ser tío, chicos y chicas. Por primera vez en mi vida. Mi hermana embarazada. Estamos esperando que dé la luz. Y estoy nervoso, la verdad. Estoy nervoso. ¿Qué es lo que le regalaríais a vuestra sobrina, sobrino? Decídmelo en los comentarios. Darme ideas. Que te regalamos un pin de... ¿Te imaginas? Te regalamos. La gente ahí regalándole movidas y tal. Y yo le voy con el pin del conter. Mira, el mapa de datos, compañera. Para que lo veas. Y nada, chicos. Con esto... ¡Ay! ¡Qué desastre, tío! Es que los paquetes de venir a abrir... Es que vale muchísimo. O sea... Bueno, este sí me está bugueado y todo. Es que... Es muy, muy complicado que saques algo. Pero bueno. Lo seguiremos intentando. ¡Bueno! Bueno. O sea, es el del paquete de mirajes. Donde más con diferencias cosas me están tocando. Nos toca esta USP maravillosa de nuevo. De nuevo Z en C. Y con esto, como digo, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao, chao.